Arrancan los competidores de la sexta competencia, retrasa el número 11, el caballo Keith Bourbon se queda junto al 13 en los últimos lugares, salta rápidamente por la parte interna el número 6, el caballo No Money Down a tomar la punta, ataca por el centro el 8, el caballo el segundo y más afuera está el 3, el caballo Tay peleando el primer lugar, en el cuarto intenta movilizarse Washing Girls Go By, más afuera intenta meterse en la pelea también Ondan Yin que viene pasando el cuarto, en el sexto viene dejando el empar Dr. Rax, en el séptimo por la baranda Mentalis, luego trata de recuperarse Stimulus Maker, más al centro está el número 5, Francis, ante penúltimo el 1, Ad Love Like Christmas, mientras que el 3 está penúltimo Tate y el número 11, Keith Bourbon está en la última colocación, pero del primero al último escasamente unos 9 cuerpos, 23-4, el primer cuarto de milla está en punta, el caballo es Friedland, presiona por la parte externa Ondan Yin que pasó al segundo, en el tercero intenta movilizarse el caballo No Money Down, en el cuarto está el ejemplar del segundo, en el quinto por fuera aparece el 9, luego trata de meterse Stimulus Maker, en la pelea viene pasando el cuarto por fuera, otro que te viene acercándose es el número 5, el caballo Transit, luego se queda por el centro de la cancha el caballo Tay y desde el fondo intenta acercarse a Ad Love Like Christmas, 49 para la media milla, 3 ejemplares peleando la punta, dominando el 12, el caballo Ondan Yin ataca por fuera Stimulus Maker, Stimulus Maker por la parte externa, por dentro el 12, el caballo Ondan Yin pelea en la punta y tercia en la pelea, el número 15 pasó a la punta, Stimulus Maker vuelve a la pelea, el 12, el caballo Ondan Yin Ondan Yin por dentro, Stimulus Maker por fuera y el 15 sigue presionando por la balanda, dominando la carrera, el 12 y viene volando el caballo Tay por fuera Tay contra los punteros, aquí está la raya, ganó Tay en la raya líquido Stimulus Maker, tercero para el caballo Ondan Yin, cuarto para el ejemplar Nomoridão